Vamos a hacer ahora el Qigong para sacar tensiones del corazón a través del movimiento y del sonido usando la letra A. Esa A la vamos a llevar hacia la palma de la mano como si ésta se convirtiera en un altavoz. Entonces voy a hacer una inspiración y en la exhalación voy a sacar todas esas tensiones como si visualizara una nube oscura, una nube gris que rodea la zona del pecho sobre todo, donde se suele acumular mucha tensión debido al estrés diario y nuestras agitaciones y nuestras cuestiones emocionales y nuestra propia sensibilidad. A veces se acumula mucha tensión aquí por cómo circulan las energías y por cómo van los canales por esta zona. Entonces vamos a hacer una inspiración, vamos a captar esa energía oscura y en la exhalación voy a dejar que salga esa energía hacia la palma de la mano limpiando y liberando todas esas tensiones que se acumulan sobre todo en la zona del pecho y que tienen mucho que ver con ese funcionamiento a veces un tanto alterado de nuestras emociones y por lo tanto a nivel energético de nuestro corazón. Entonces empiezo primero con una mano, luego lo voy a hacer con la otra y luego lo vamos a hacer con las dos. Este movimiento se puede hacer tanto en el sitio como luego caminando. Es recomendable hacerlo de las dos formas. Entonces inspiro conectando con la energía del tantien inferior, cogiendo fuerza, fortaleciendo también la zona de la esencia y en la exhalación voy como sacando. очка. Inspirando. 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 Andreando. Inspirando. que la boca esté abierta, de forma natural, no se fuerza, el sonido no sale de la garganta, viene desde la parte de abajo y no fuerza nunca las cuerdas vocales. En este ejercicio dejo que el sonido sea una A natural, una A con una H, una A, da igual, tampoco hace falta ser estricto con el sonido, lo importante es dejar que el brazo vaya suelto, que no haya tensión en las articulaciones y que ese sonido se vaya propagando y que pueda salir desde la palma de la mano, limpiando. Y voy visualizando poco a poco como ese corazón va descansando y se va limpiando. Y voy dejando también que luego el sonido vaya resonando por todo el cuerpo. Inspirar y suelto. Inspirar y suelto. Inspirar. Inspirar. Y dejo que ese sonido vaya saliendo poco a poco, también este sonido y ese movimiento va haciendo un masaje interno en la zona del pecho y en la zona del corazón y le va ayudando a que entre en armonía y a que pueda ir soltando esas tensiones que se nos acumulan. Bueno, pues este es el ejercicio del sonido y si queréis vais caminando con una mano, con la otra con las dos y dejando que ese sonido se propague hacia delante simbolizando que esa nube negra va saliendo y poco a poco vais sintiendo el corazón rodeado de una nube más pura como si estuviera envuelto en una nube de luz pura de una luz más limpia, más pacífica una luz que apacigua y que calma el exceso de fuego del corazón. Y para terminar, como siempre, hacéis tres veces el captar la energía del entorno del universo dejando que todo el cuerpo se ilumine, todas las células también descansen gracias a ese aporte de energía y ese aporte de luz universal que es infinita. Y luego en este ejercicio que hemos trabajado con el corazón os recomiendo que culminéis con las dos manos en el corazón conectando con la sensibilidad del corazón y también con su propia fortaleza escuchando, aportando también calor y aportando seguridad es como si nos autoprotegiéramos con este ejercicio y culminamos con ese sentimiento de estar aquí, estar conmigo. Y el número de repeticiones los que veáis convenientes de mismo modo, recomiendo no estar pendiente de las repeticiones es más importante estar pendiente de la sensación corporal y lo hago, la intensidad del sonido tiene que haber una cierta intensidad un sonido muy flojito, no hace el suficiente efecto pero por supuesto no hay que gritar ni tampoco elevar en exceso la voz tiene que ser algo natural pero que yo note que resuena desde mi caja torácica y que se va expandiendo por los canales de energía que van sobre todo por la cara interna del brazo también por la cara externa pero la cara interna se nota más y que nos va a ayudar a que salga la energía por la palma de la mano por el laogón, punto 8 del maestro de corazón y este es el ejercicio que podéis realizar todos los días que lo necesitéis es especialmente conveniente cuando me encuentro un día pues un poco crispado demasiado ansioso, demasiado tenso porque haya tenido pues bueno muchas actividades o un exceso de trabajo o de otras cuestiones que me hayan podido alterar pues buena práctica y si te ha gustado este vídeo compártelo, dale al like y suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!